Hola a todos, estamos en un nuevo video y hoy estamos en PVZ2 A ver, voy a jugarlo Aparece esta margarita extraña Que la verdad es muy extraña Y no sé dónde está su tal Y acá debería tener un tal Y sus pétalos se fueron Acá están los zombies No aparece el 2 La verdad Porque está todo normal Pongo un guisante Porque no aparece nada interesante Toca el sol para recogerlo Ya lo toqué Sigue recogiendo el sol Y plantó otro guisante Que no Que no lleguen los zombies a tu casa Bueno, los zombies no van a llegar a mi casa Porque tengo unas super plantas Que destruyen a los zombies A ver, me aburro Así que lo voy a poner en modo rápido Porque me aburro Tan rápido llegó Llegó re rápido Si vieron Esto fue Corriendo Y encima se diría Uno Por eso cuando lo pongo rápido Todo se hace más rápido Ya mata a todos los zombies Y gané El girasol No sé Cuáles son las diferencias Del 1 y el 2 Uy, se agrandó Voy a poner acá un girasol Es más fácil Porque ya sé lo que hacen las plantas Ya sé lo que hacen Porque yo jugué el 1 Y eso me hizo jugar Con más facilidad Voy a poner Dos hileras de girasol Un solo guisante Contra ese zombie Porque parece que Está muy fuerte ese zombie Está mamado Lo voy a poner en modo rápido Porque el modo rápido No sé lo que va a ser El modo rápido Pero me gusta No sé lo que pasa Pero me gusta Un zombie con bandera Hay que destruirlo Ponemos Tres guisantes ahora Gané La nuez Papa La nuez papa Parece que Parece que este es el 1 Pero los niveles Duran menos Así que puedo jugar Varios de estos Agarro Agarro un girasol Me da un sol Pongo otro girasol Le pongo una papa al zombie Una pava nuez El guisante La que mata al zombie Con caracono Ahí está el zombie caracono A ver Es una competencia de zombies Es una competencia de zombie caracono Que muerde más Que muerde más la nuez Y esto es trampa Porque acá Llegó otro zombie ¿Ves? Le ganó 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 Y este Este es trampa Esto es trampa Así que Ganó Pablo Él comió más rápido Él comió más rápido Pablo es más glotón Acá Un zombie con bandera Un caracono Un zombie normal Le voy a poner una papa Para que ayude Voy a poner un guisante Le voy a poner modo rápido Porque me estoy aburriendo Gané Una patata Pum La patata Pum Continuar Qué fácil Un zombie carabalde Creo que se llamaba así El zombie carabalde Acá vienen tres carabaldes Eh, mira Yo tengo las minas puestas A ver ¿Quién llega más rápido A su muerte? Pablo Pablito 2 Pablito 1 Creo que va a ganar Pablito 2 Pablito 2 Ganó Voy a poner una mina ahí Voy a poner Un guisante ahí Yo voy a poner Un girasol ahí Y una mina ahí A ver Voy a dejarle Un guisante A ese son Pero no lo pudo Aprovechar Cuando ese zombie pase Voy a poner acá Un Ahora Listo Murieron los dos Eh, eh Acá Acá debería haber Una bandera ¿No? Qué raro No está la bandera De siempre Voy a poner Una papá Voy a poner Otro ¿Cómo se llama? Otro lanzaguisante Voy a poner Otro lanzaguisante Voy a poner Un girasol Voy a poner Un lanzaguisante Voy a poner Un girasol Voy a poner Una papa Y voy a poner Otra papa O creo que ya gané Ah, mira Ya tengo la Uh Esta planta es No me tocó ¿Qué planta? ¿Cómo es? Coltapulta Mira, tengo una planta nueva Eh La coltapulta Uh Acá hay tumbas Pero en el nivel De la noche Hay tumbas No hay Estos Las pueden romper Son tumbas Débiles O las plantas Son más fuertes Que antes Bueno, no sé Pero voy a plantar A ver ¿Quién es más poderoso? ¿Los guisantes? O este Definitivamente La coltapulta Es más poderosa Le voy a dar una ayuda A esta coltapulta Mientras Mientras el zombi Ataca La coltapulta Rompe las Eh Mientras el zombi Ataca Y el guisante Destruye las tumbas La coltapulta Le dispara al zombi Porque el guisante No puede Me gusta la coltapulta Lanza Unos disparos aéreos Ay Me olvidé De plantar girasoles Eso es algo malo A ver Lo voy a poner En máxima velocidad Porque me aburro Mira Con un girasol Con un girasol Puedo ganar Con un Me conformo Con un girasol Y una bomba Por las dudas Mira Con un girasol Me conformo yo Mi girasol puede Voy a plantar algo Esto aquí Y esto Bueno no me dio tiempo Salsa picante O chile Esto es nuevo También ¡Hola Dale Hola vecino ¿Me pasas la salsa picante? Llevo mucho tiempo guardando este taco ¿En serio te guardaste ese taco? Eso fue increíble Quiero volver a comérmelo Ese taco necesitaba mi máquina del tiempo Su nombre es Penny Y no soy Dave el loco Pero puedes llamarme Dave el loco Por fin otro usuario Que puede proceder Mis solitudes Me amos Dave Quiere regresar al pasado Para comerse su taco otra vez Está lista Ahora Vayamos a por mi taco ¿A qué todos Ustedes somos Insensatos Buscar Vuestros tacos Pronto disfrutaréis De un taco De perdición O sea que viajamos En el tiempo Solo para comer Otro taco ¿No se lo puede comprar Y hacérselo? O estamos en Egipto Loco Dave ¿Qué pasó? ¿Por qué me llevas a Egipto? Bienvenidos Al antiguo Egipto Eh Tendrás que esperar Cuatrocientos No Cuatro mil Quinientos años Hasta que esté listo Tu taco Más O menos Eso no Huele bien Estoy seguro De que mi taco Anda cerca Pero mientras tanto Estas plantas Tienen Muy Buena Una planta Parece que esa planta Tiene hambre Ojalá tuviera Algo Para darle De comer Los nutrientes Tienen muchas Vitaminas Y minerales Son esenciales Para tener Un desayuno Completo ¿Esto es un nutriente? Esto es nuevo También ¡Zombies del Egipto! Estamos en el Egipto Y lanzar esas cosas Raras También es nuevo Lanzo un montón Me pregunto Si los nutrientes Funcionan en otros Tipos de plantas Ah También puede funcionar ¿Eh? Los nutrientes Funcionan en otros Tipos de plantas Puede ser A ver Pongo Un girasol A ver Voy a poner Esto ¡Uh! Se hizo una papa Súper resistente Creo que es el doble De una papa Creo O el cuátruple O el quíntuple O el séctuple Voy a poner Otro girasol ¡Uh! Ganó un nutriente Voy a poner Un lanzalizantes ¿Qué pasa Si le doy el girasol? Me da un montón De sol Eso creo que es bueno Voy a poner La melorpulta acá ¿Qué pasa Si le doy? ¿De un solo golpe Los mata? No te creemos A ver Ahora Ahora Las líneas de arriba ¿Esta puede vencer a todos? Los vencí a todos De un solo golpe Mata a zombies De un solo golpe Es un milagroso Es la planta Más poderosa Del juego Mata a zombies De un solo golpe A ver ¿Qué hace La patatapum Si le doy un nutriente? ¿Explota gigantemente? Ah no ¿Lanza explosivos? No Lanza minas Eh Me dio un nutriente Voy a poner Otro girasol Lo voy a poner En modo rápido Porque ya me aburrí No 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 ¿Qué pasa con mis solas? Se vuelven rojos Es un zombie nuevo ¿Qué le pasa a ese zombie? ¿Una moneda? Ese zombie Qué extraño Voy a matar a ese ¿Vieron? Ese zombie Tenía un casco Uh Esto es nuevo También Gané unas perlitas Bueno Acá lo dejo Denle like Escribanse Y comenten Y denle la campanita Y estas perlas Están muy extrañas Adiós Gracias.